¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Y esto también tiene coco bíclamo! ¡Y también tiene azúcar! ¡Ey! Si yo soy maldita o si soy catacán Llevo la cariña de bajo en la manda A Manuel Quijama y a José Zambú Y a todos los negros nos llama el tambor bandón Isabel Dolores y Ana Manicongo Oye en rapica los tambores sonando en el congo Si yo soy mandinga o si soy casaca Llevo la carisma de Babuela Manda Andrecito Chongo con Francisca Chamba Por bailar se va atrás de un combo hasta la primbamba Dice Rosa Gola a Pedrito Brand Que ya no se va a quedar sola que juntos se van Si yo soy mandinga o si soy casaca Llevo la carisma de Babuela Manda Si yo soy mandinga o si soy casaca Llevo la carisma de Babuela Manda Si yo soy mandinga o si soy casaca Si yo soy mandinga o si soy casaca Llevo la carisma de Babuela Manda Dice el negro nema que esta es su verdad Que el psique no esconde la misma por su libertad María Mandinga y José Yaguate Y en el lado de grito más linda con el choconote Si yo soy mandinga o si soy casaca Llevo la carisma de Babuela Manda A Luis Agua y Marte y Ana Bolumbí A los mijos de grito se hace que un carabolí Ay Domingo a Tamba no miras de atrás Porque la carisma de Babuela Manda Si yo soy mandinga o si soy casaca Llevo la carisma de Babuela Manda Si yo soy mandinga o si soy casaca Llevo la carisma de Babuela Manda La carisma que yo llevo bajo la piel Jamás encadenó en mi alma un clave Ya no tiene señor el abuelo Bantú Y en mi frente hay un sol que lo llena de luz ¡A la carisma de Babuela Manda ¡A la carisma de Babuela Manda ¡A la carisma de Babuela Manda Manda ¡A la carisma de Babuela Manda ¡A la carisma de Babuela Manda T gre experts Soy cint proceso de lección Otra es una carisma de Babuela Manda ¡A la carisma de Babuela Manda Com la carisma de Babuela Manda Gracias por ver el video.